¡Hallan inconsciente al actor Johnny Depp en su cuarto de hotel! El famoso actor Johnny Depp estaría viviendo uno de sus peores momentos ante temas personales y familiares tras el juicio de su expareja Amber Heard. El actor principal de Piratas del Caribe, Johnny Depp, estaría atravesando uno de sus peores momentos debido a problemas personales. Johnny Depp se encuentra alejado de la actuación, pero no fuera del radar mediático. El artista ha preocupado a sus fanáticos debido a los últimos reportes sobre su salud, ya que fue hallado desmayado en su cuarto de hotel en Budapest, Hungría. No es novedad que el actor tiene graves problemas económicos debido a la enorme fortuna que gastó en el juicio contra Amber, su expareja. Según trascendió en distintos medios, Depp habría llegado al punto de pedir un préstamo para poder mantener su castillo situado en Los Ángeles. Los seguidores de Johnny Depp se alarmaron tras la noticia de que un concierto de la banda que integra fue cancelado tras hallar al intérprete inconsciente en la habitación de un hotel de la región. Sin mayores detalles, medios de dicha localidad informaron que la noticia se debía a causas imprevistas. Sin embargo, más adelante, un periódico de Hungría informó que el incidente fue grave, por lo que la salud del actor se vio notablemente afectada. Trascendió también que el artista fue visto bebiendo horas antes y dijo sentirse mal, motivo por el que no acudió a la prueba de sonido, aunque esa versión no ha sido confirmada. Johnny Depp se animó a detallar las razones que lo llevaron a mudarse al Reino Unido, tras haber vivido un conflicto legal por algunos meses. Simplemente amo los lugares con carácter. Tengo varias casas en varios lugares y todas significan algo especial para mí. No las tengo solo para decir que las tengo, las tengo para usar y porque son un poco especiales, afirmó. Por otro lado, lo que también destacó fue la actitud con las que los ciudadanos lo han recibido en aquel lugar, asegurando que pasaba desapercibido. Los británicos son geniales y te saludarán como si fueras un vecino sin exagerar. No me importa si la gente quiere un autógrafo o una breve charla, pero no cuando tengo un momento privado con mi familia. Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de personas que quieren selfies, explicó. Entérate de esto y mucho más en Cherries de Farándula. Suscríbete, dale like y comparte. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un próximo video.